A continuación te presentamos un resumen con lo mejor del mundo del deporte Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, serán las semifinales de la Liga de Campeones Segundo terminó este viernes en el soteo realizado en la sede de la UEFA en Neon Suiza Con lo que es posible otra final entre los dos equipos de la capital española Esto es un baño de humildad, acá no hemos ganado nada, asegura Rommel Kioto, cañonero de la Olimpia Esto en relación a la eliminación de la copa presidente Cristiano Ronaldo sería convocado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y enfrentaría a Honduras El bicho como le dicen en España es posible que sea refuerzo para la selección de Portugal La delegación que representará a Honduras en los Juegos Universitales Deportivos Centroamericanos Yuduka 2016 Fue juramentada ayer en el Polideportivo de la UNAM Son un total de 200 atletas, 87 mujeres y 113 varones Que a partir de lunes empiezan a competir para buscar siempre los primeros lugares en las diferentes disciplinas deportivas Y en el torneo de Montecarro del tenis, Rafa Nadal se impuso el actual campeón de París Estandisla Guarinca por 6-1 y 6-4 Para Leraldo.hn les informó Roberto Ramos